En el año 2020, un gran edificio surgió de la nada, dentro de ello puertas desconocidas empezaron a abrirse, incontables monstruos comenzaron a salir de ellas. Por primera vez la humanidad conocería el sufrimiento. No mucho tiempo después humanos conocidos como metahumanos o cazadores, fueron apareciendo poco a poco. Empezaron a combatir a aquellos seres que atormentaban a la humanidad, dando como resultado una esperanza a los humanos. Esta época fue conocida como el primer cataclismo. Cuando creían que habían derrotado a los monstruos, el segundo cataclismo comenzó. Una gran guerra entre el reino demoníaco y el reino celestial comenzó. El reino demoníaco conocido como Pandeminum, había movilizado sus tropas junto con el rey demonio Deimos. Dirección a la tierra, ángeles de Elysium empezaron a enfrentarse por la supervivencia de la humanidad. Después de mucho caos apareció un héroe, terminando con aquella era de sufrimiento. Treinta años pasaron, John Menchul que es el protagonista, se encontraba esperando a sus compañeros ya que tenían que hacer un trabajo, después de que llegaran, entraron a la exposición del héroe. Comenzaron a recorrer los pasillos, Menchul, así le vamos a llamar al prota, vio la espada del héroe que por primera vez se había mostrado al público. Empezó a ver como la espada levito y fue en dirección hacia él, clavándose en él. Miro como el héroe que había salvado a la humanidad había cometido dicho acto, pero Menchul empezó a hablar con una voz extraña. Esta voz empezó a decir que era Deimos. Al ver que el héroe lo ignoraba, Daimas terminó diciéndole que se volverían a encontrar, Menchul abrió los ojos. Sus compañeros le preguntaban si se encontraba bien, éste les dijo que si no vieron a la espada elevarse. Contestaron que no sólo Menchul comenzó a mirar a la espada fijamente y se desmayó. El prota no creía que sólo fuera una ilusión ya que recordaba como hace 23 años Daimas, casi lleva a la destrucción a la humanidad, quien es uno de los señores de cuatro dimensiones. Ya en su habitación confundido se da cuenta que de alguna manera su alma y la del rey demonio se habían, combinado teniendo recuerdo de técnicas poderosas entre otras cosas, pero deja de pensar en ello. Menchul decide entrenar para convertirse en un despertado ya que los recuerdos del rey de nomino lo harán más fácil. Éste recuerda cómo detectar el mana por lo cual lo intenta y le aparece un sistema dándole la sorpresa de que, es un despertado. El prota ve que con el poder que puede llegar a obtener podría cambiar las leyes de su entorno, a lo cual ve que puede superar sus límites. Menchul va a un bosque y crea una matriz que fue heredada de generaciones en generaciones por reyes demonios de batalla. Esta matriz puede recolectar mana al interior del entorno al activarse sólo durar a cinco minutos. Para activarla el prota agarra una piedra y la pone en ella. Éste se siente en una pose de meditación, pero lo que realmente el prota quiere adquirir es la técnica de respiración que crea un universo pequeño en él. Mundo de la imagen es acumulados de la energía de las estrellas. Terminado el tiempo adquiere nuevas habilidades y su fuerza, agilidad, entre otros subieron. Unos poderes llamados la nebulosa de luz y la nebulosa oscura se combinaron creando el poder del caos y la energía del caos. En su casa se pregunta qué son dichas habilidades ya que nunca las había escuchado. Éste dice que sí puede llegar a usar el arte celestial en su totalidad, llegar a ser el más fuerte de esa dimensión. En la mañana siguiente Minchul va a la asociación de cazadores para sacar su licencia, por lo que al ver sus habilidades se percata de que todas son rango E, a excepción del poder mágico. El prota se pregunta el por qué no aparece el poder del caos, a lo que dice si la asociación no lo puede detectar. Minchul le hace una pregunta a la servidora, que qué era la E que estaba dentro del paréntesis. Ella le responde que es el poder potencial. Ésta se obtiene derrotando a los monstruos que aparecen en los portales o torres y con ellos subirán el poder mágico y sus habilidades de nivel. Afuera de la asociación le llega un mensaje, que tenía 10 días para presentarse a que le den su licencia. Éste dice que era hora de entrenar. Minchul dice que una semana será suficiente, por lo que pasada dicha semana obtuvo nuevas habilidades, llamadas golpe de vagabundo de 7 estrellas y pasos de nube. Al probar pasos de nube, ve que es muy rápida para ser de una estrella. Esto es gracias al poder del caos ya que potencia las artes marciales más que el poder mágico. El día de la prueba llegó, por lo que Minchul se encontraba seguro de sí mismo ya que obtuvo un objeto en una sucursal. Llamado Estrella Oscura, éste previamente lo había guardado cuando era un demonio. Dicho objeto pude cambiar de forma a cualquier tipo de arma y hacerse más fuerte junto con el portador. Ya en la prueba les informan sobre las puntuaciones que obtendrán por matar monstruos. El prota dice que sólo hay tres maneras de pasar la prueba, matar 50 monstruos normales, participar en una incursión para acabar con el jefe o matar a cazadores. Y para pasar la prueba se necesitan 50 puntos. Recorriendo la jungla, ve a un monstruo por lo que se dispone a atacarlo, convirtiendo su estrella oscura en una lanza. Al estar combatiendo dice que tanto la fuerza como la piel resistente es comparable como la de uno real. Como ve que no puede combatirlo cuerpo a cuerpo, se aleja y con fuerza avienta su lanza cortándole la cabeza. De repente, tres hombres aparecen llamándose la Trinidad Negra. Éstos atacaban a los cazadores que previamente lucharon con monstruos encontrándose agotados. Minchul les dice que dejen de hablar y que mejor combatieran, uno de ellos se abalanza hacia él. Antes de esto, había visto sus habilidades diciendo que eran buenos, pero no lo suficiente para derrotarlo. Por lo que terminan derrotados, esto estaba siendo grabada y observado por los cazadores que habían perdido. Éstos se encuentran desconcertados preguntándose quién era aquel chico que había liquidado a trío de hermanos, ya que tenían una reputación. Minchul decide ir a donde se encontraba el jefe, al ir a la cueva donde se encontraba dicho jefe. Se percata que es un golem por lo que mira sus estadísticas y ve que tiene que atacarlo continuamente ya que, tiene una regeneración alta. Al estar luchando, aparece Sinjumi, quien usa magia espiritual. El prota piensa que ella va a atacarlo pero, ella termina ofreciéndole su ayuda, Minchul niega dicha ayuda, haciendo una apuesta de que si él no lo mataba en menos de diez minutos, le entregaría todos sus puntos que había acumulado y si él gana que ella le invitara a una cena. Sin acepta diciendo el por qué le habla tan casualmente, él le dice que ella también le puede hablar así. Al terminar la prueba, dan a conocer la tabla de calificación y todos quedan sorprendidos, ya que el primer lugar se lo llevó el prota, seguido de Sin, y por último Sean Wo, quien es un reclutado del gremio número uno. Sin se pregunta si le podrá ganar a Minchul, ya que quedó anonadada de cómo el prota derrotó al golem sin mucho esfuerzo leyendo sus movimientos correctamente, ya que tuvo una pelea con Sean Wo, quien es alguien fuerte pero si vuelven a pelar ella está segura de que ganara. Sean Wo está enfurecido por el resultado, por lo que se retira molesto sin dar ninguna declaración. El prota empieza a atraer la atención, y este para que lo dejaran de molestar dice que su precio para ser reclutado por un gremio es de 500 millones. Esto cambió la cara de los que querían ficharlo, pareciera que Minchul se había salido con la suya. Si no fuera por alguien quien está dispuesto a pagar dicha cantidad.